Los alineamientos básicamente no van a cambiar a lo que hace todo lo que es el desarrollo en la prevención rural, que es nuestra especialidad. Sí poner, como lo he dicho siempre, mi impronta en tratar de seguir profesionalizando al personal y que el distrito de Trenquerauquen pueda contar y sepan que tiene una policía rural capacitada y profesionalizada en lo que es la materia, lo que corresponde a todo lo que se ha derivado producto y su producto que salga del campo. Bueno, vengo de estar otro año a cargo del Comando de Prevención Rural de Huaminí en el cual hemos trabajado intensamente para todo el sector y van a encontrar una persona abierta, predispuesta y mucho compromiso atendiendo cada problemática y bueno, muy comprometido también con el personal policial para que estén capacitados y para que puedan dar una respuesta ante cualquier eventualidad en el sector. Me interesa mucho el tema de hacer docencia, por decirlo de alguna manera, y bueno, tratar eso, que cada policía que salga a la calle a realizar su trabajo lo haga de la manera más profesional que se pueda. En el día de hoy voy a tratar de tener una charla con el nuevo coordinador de seguridad rural, que es el Comisión Inspector Horacio Ferrari, quien ya nos hemos puesto en contacto y le hemos brindado también nuestro apoyo con esta función nueva que va a empezar a cumplir y bueno, ver la posibilidad dentro de lo que se pueda y de lo que se pueda también sacar, por decirlo de alguna manera, de otro lugar personal para el distrito para tratar de reforzar cada patrullaje. Me interesa mucho todo lo que refiere el acercamiento con los productores y los vecinos rurales, seguir manteniendo entrevistas diarias con todos y de a poquito ir viendo la realidad, las situaciones que tenga cada productor y cada zona del distrito y bueno, ahí empezar a trabajar de acuerdo a lo que cada uno exprese, focalizar a qué hacer más hincapié, pero principalmente es el acercamiento al vecino, darle una pronta respuesta. Obviamente sé que el Grauquen es un distrito que demanda una permanencia y también un compromiso del personal policial, así que bueno, mi principal hincapié va a ser en eso, en el acercamiento y darle una respuesta a los vecinos y estar cerca de ellos.